no te cofetiquen yo estoy abajo ya buena yo lo doy no hay que caer no hay que caer venga la gatera me esta dando el genio en el baile a ver como esta no hay que caer no hay que caer por el escopeta que esta en el juego espera aqui espera aqui hasta aqui es exclusivo no hay cuales que esta en el juego este es el que esta buena onda ahora si le estamos pidiendo el tiempo criticando con alba que ni tal que diablo hombre es스� assemble chale salen op igual mas positivo cut y pe included Ay Branda duro usando esto Ay eso está en el juego Ay eso está en el juego Buena blanco Dale, dale 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 De la construcción Entonces esta competencia tiene el timing con construcción El peor, ¿me mandaste a volar? No, que hay que cambiarlo con el vaina Sesenta gente disparando Sesenta gente disparando No diría ¿Y tú? De granada de despopuladores Que puesta Lo de despopuladores ¡Vean 30! ¡Vean 30! ¡Vean 30! Además no tiene la fecha ¡Vean 30! Se trancó conmigo en un poético ¡Vean 30! Se trancó conmigo en un poético ¡Vean 30! ¡Vean 30! ¡Vean 30! ¡Ven a volar cuantos! ¡Ven a volar un poético! ¡Ven a volar! Hay una vecina que cae como este copeta con una boca así No se sabe lo que lleva en esa mano siempre, eso es práctico Flounder, Flounder, ¿qué tú tienes copeta? Aquí mismo Ay, somebody Me quedé parado ahí Fuiste a que te matara otro, bárbaro Ajá Esos son los errores que uno comete, bárbaro Buena, dime buena Aquí lo dice, la kill que uno lleva Me mató a Yvonne, gracias a Dios Que desgraciado, que desgraciado ¡Ey diablo! ¡Ey pimpoblonding que fueis a bienvenida! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! Mi copeta, mi hija En los hombres de mi copeta ¡Hoy ahora los hombres! El hombre de café No, no me quita los hombres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!